Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Fran y estas son mis aventuras literarias. Y como podrán haber... ¡Hola! ¿Se han dado cuenta? Tengo una visita. ¡Salud! ¡Hola gente! Soy Amparo y mi canal es de Hablando Libros. Y la Fran supongo les va a dejar el link para que se suscriban. Sí, seguramente siempre van a estar escuchándome a mí hablar de Lamparo. Me recomiendo un libro Lamparo, me recomiendo este libro Lamparo. Ella es mi amiga y les voy a dejar acá abajito su link para que vayan a su canal y lo sigan. Y vamos a hacer un video juntas. ¿Primera vez? Sí. Nos hemos contado como mil veces y decimos vamos a grabar, vamos a grabar. Al final nunca grabamos, pero esta era la vez. Al día sí que sí. Y vamos a hacer el book tag del desafío infinito. ¿O es un reto? Creo que es un reto. Sí, es un reto. Ya. El reto del desafío. En el título va a estar lo que es. Y bueno, ya todos saben en qué consiste. En un minuto tengo que decir la mayor cantidad de libros. Y la segunda parte va a estar en tu canal para que vayan a ir a pegar. En el canal le voy a dejar por aquí. En alguna parte del link para que vayan a ver el mío. Y nos vean, desesperarnos. Ya. Ya. Uuuh, aquí. Espérate. No se ve. Ya, bueno, tenemos un minuto. Ya, espérate. Da lo mismo la letra. Ya. Yo voy a tratar de contártelas, pero igual las contáis cuando las editáis. Ya. Ya. Uno. Dos. Tres. Tres. Ya. El principito. Cazadores de sombras. Harry Potter. No, esto es solamente uno. Point. La chica del tren. Eh. Oh. Eremos. Eh. Stillheart. El ritmatista. Estoy viéndolo en mi pared. Eh. Bajo la Demetrella. Eh. Will Grayson. ¿Cómo te co? Oh. No, los cancillos de los cancillos. 100 años de soledad. Noches blancas. No, de John Green. Bueno, noches blancas de John Green. Ya, ya, un puerto. Y noches blancas de... 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 Ya, del... Ah. Eh, ¿qué más? No, soy un fraude. 24 segundos. Eh... Eh... Me quedé en blanco. Ya, sigue, sigue, sigue. Tu libro favorito, tu libro no favorito, el libro que nadie. El libro que odia. No, ya, no puedo. 8, 7, 6. 6, 5, 4. Narnia. 3, 4. Ya uno más. No, no se ve. Ya. Eran 14. Soy un fraude. No se ve, está en un fraude. Hiciste 14 libros. Qué decepción. Hemos cambiado de opinión y vamos a hacer el video de la parte del amparo ahora mismo. Así que... ¿Puedo decirlo de que eres músculo? Sí, voy a decir por qué era. Si me vayan a ganar igual, ya. No quiero. Todo mío, ya. 3, 2, 1. Va con la misma estrella, Ciudad de Papel, Buscando Alaska, Noches Blancas, Cazadores de Sombra, Ciudad de Ceniza, Cazadores de Sombra, Ciudad de Cristal, Cazadores de Sombra, Ciudad de las Almas Perdidas, ya no me acuerdo más de Cazadores de Sombra, ya. Crepúsculo, Eclipse, Luna Nueva, Amanecer, La Segunda Vida de Britannia. ¿Era así o no? No sé. Ya no importa. Hush, Hush, Crescendo, Crescendo, Silencio, Finale. Ya me ganaste. Más, es uno más. Ya. Me voy a ganar. Confess, Hopeless, Losing Hope. ¿Qué más he leído? ¿Qué más he leído ya? We Were Liars. Estás viendo tu librero. Shatter me, Shatter me, Ignite me, Unravel me, Unite me. Y si quedamos como amigos. Siete, seis, cinco, cuatro, cuatro, cuatro. Y cuernos. Hiciste 21. ¿Se abusó? ¿21? Ya, ya hice como. Hiciste 6 más que yo. ¿Tanto? Yo pensé que había dicho más. No, hiciste 21. Ya. Me siento triste. Eso pasa por visualizar el librero. Sí. Es que uno tiene una memoria fotográfica así. ¡Ah, qué rabia! Ya, no puedo. Lo vamos a hacer de nuevo. ¿A fin de año? Sí. Deberíamos haberlo hecho con alguna penitencia. Ah, tirarse a la piscina que no tiene agua. Tiene agua, pero está verde. Ya. Igual. Mejor. ¿Qué se fue nuestro mini, mini video? ¡Gané! ¡Uh! Ya, te vaya a ganar algún premio alguna vez en la vida. Alguna vez. Un Starbucks. ¿Ya? Vamos a un Starbucks. Y vamos a sacar fotos. Y ustedes van a enterar. Sí. Y eso. Aquí están todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y también van a estar todas las redes sociales y el canal de Lamparo para que vayan y la sigan también. Y véanme en su video que va a estar en su canal. Ya. Y esta vez sí que os iba a dejar el link aquí para que vayan a ver el video en mi canal. Y eso. ¡Bye! ¡Bye! ¡Buen anozo! Sobre la comida. ¡Buen anozo!